...y en forma especial para quienes en forma democrática han sido designados como nuevas autoridades ediles y que tendrán la responsabilidad de conducir los destinos de esta provincia enmarcados en el progreso y el desarrollo que todos deseamos Por tal motivo en esta noche, con la presencia de nuestras distinguidas autoridades representantes de instituciones, invitados especiales, familiares de las nuevas autoridades y público en general daremos inicio a la ceremonia Hoy juramentan las nuevas autoridades ediles En esta oportunidad, representado por su alcalde, democráticamente elegido el señor químico farmacéutico Yamil Vázquez Úñiga a quien le damos un fuerte y cariñoso aplauso El pueblo ha sido adquirido y en forma democrática y cariños para el periodo 2015-2018 Queremos también saludar la presencia de los nueve regidores de la Municipalidad Provincial de Calmará que acompañan a Yamil Vázquez Úñiga en este periodo del paraíso también un fuerte y cariñoso aplauso a los nueve regidores que nos acompañan en esta noche En Galana, la noche de hoy, esta ceremonia especial la presencia de ilustres autoridades e invitados que nos acompañan en la mesa de honor Queremos saludar la presencia del doctor Tomás Amudio Briceño Congresista de la República e hijo de Calmará Por Rodón Fudiraga Congresista de la República De igual forma también está con nosotros la doctora Carolina Aibar Presidenta de la Sala Mixta Descentralizada de nuestra provincia Saludar también la presencia del doctor Fernando Farfán Delgado Gerente Regional de E-Salud Arequipa Camarejo Ilustre que desempeñe este alto cargo en el sector salud Saludamos también la presencia del excelentísimo Monseñor Obispo de la Preventura Chukibamba Camará Monseñor Mario Busqué Jordá Queremos también saludar la presencia del señor Coronel Policía Nacional del Perú René Cervantes Espinosa Jefe de la División Policial de Camará Nos acompaña también en esta noche el profesor Gustavo Prado Gómez Gobernador de la provincia de Camará De igual forma también nos acompaña a la mesa de honor el técnico ejército peruano António Fiesta Gómez Jefe de la Oficina de Registro Militar Saludamos también la presencia del electo Consejero Regional por Camará el ingeniero Carlos Dongo Castillo Señores alcaldes distritales alcaldes de los centros poblados menores señores regidores de los diferentes municipios se anunció un patriota y que entonaron las sagradas notas del himno nacional del Perú bueno pero todos siempre seamos no siempre en el poder que faltemos que faltemos al que faltemos al ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Reiterando el agradecimiento a la población de general por su presencia en esta noche tan especial. Edwin Yamil Vázquez Zúñiga, acto que estará a cargo del señor Santos Ramírez Carpeo, primer regidor electo para el periodo 2015-2018, a quien invitamos para el acto respectivo. El primer regidor electo de la Municipalidad Provincial de Camaná, Santos Ramírez Carpeo, confiere este alto honor al excelentísimo don señor Mario Busquay-Urdá, que le damos un fuerte cariñoso aplauso y agradeciéndoles por esta diferencia especial. Acto de juramentación de la nueva autoridad edil, periodo 2015-2018, químico-farmacéutico Edwin Yamil Vázquez Zúñiga. El químico-farmacéutico Edwin Yamil Vázquez Zúñiga. Jura por Dios, por estos santos evangelios y por la patria, desempeñar fielmente las obligaciones del cargo de alcalde provincial de Camaná que se le ha confiado. Por Dios, por mi familia y por el pueblo de Camaná, ¡sí, juro! ¡Puerte los aplausos para el alcalde electo periodo 2015-2018, el señor químico-farmacéutico Edwin. Señoras y señores, acto seguido, la imposición de la banda a la nueva autoridad edilicia, acto que estará a cargo del doctor Gustavo Rodón Fudinaga, congresista de la República, que invitamos para el acto respectivo. ¡Aplausos! Pueblo de Camaná, muy buenas noches, acto solemne, en la que el pueblo reconoce legalmente a su primera autoridad. Tres recomendaciones para nuestro flamante alcalde. Primera, hágase querer, y eso solo se consigue oyendo al pueblo, estando piel a piel con la gente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Segunda recomendación, no pierda tiempo, usted avance, las huellas que usted deje, seguramente la gente que confíe en usted las ha de seguir más adelante. ¡Aplausos! Mi tercera recomendación, la más importante, al amparo de nuestro Señor Jesucristo, de una de sus parábolas, sea usted un buen pastor. Preocúpese de cada uno de los seres humanos que habitan esta provincia, inclusive de las ovejas descarriadas. ¡Aplausos! 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 El doctor Gustavo Rondón Fudinaga, que le impone de la banda a la nueva hotelidad de Elixia, le pone fuertes y cariñosos aplausos para nuestro alcalde provincial, Javier Paz de Zumbia. ¡Aplausos! 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 que sea un hijo ilustre de nuestra provincia y sea el portador en la entrega de la medalla al alcalde provincial de Camaná, químico farmacéutico Yamil Vázquez Úñiga. Para este acto invitamos al doctor Tomás Amudio Brixeño, congresista de la República. Las primeras palabras para agradecer a Dios por permitirnos reunirnos esta noche y permitirnos saludar a Yamil Vázquez, un amigo de ayer y siempre, un hombre identificado con los sagrados intereses de Camaná. Yamil, te quiero dar tres anuncios fundamentales. Tenemos 84 millones para que este mes comiences a ejecutar la gran obra de Camaná, que es el Plan Maestro. Tenemos también otro anuncio importante. Ya es realidad, el muelle artesanal de Quilca está presupuestado y se comienza a ejecutar en el mes de febrero. Y estamos acá, amigo Yamil, porque tenemos que apoyarte, porque queremos a Camaná y porque la bancada por Arequipa te da su total respaldo para que trabajemos en los tres niveles de gobierno, dejarnos de egoísmo e intrigas, porque Camaná requiere de que todos los camarejos estemos unidos para convertir a nuestra ciudad hermosa en la más linda del Perú. Eso es lo que queremos los camarejos. Y algo que nos preocupamos y que no quiero decir el día de hoy, quieren construir centrales hidroeléctricas en el río Coña, interrumpiendo el proceso biológico del Camarón. Eso no lo vamos a permitir, Yamil. Tú como autoridad local, nosotros como congresistas y también el gobierno regional, nos vamos a permitir que nos quiten el privilegio de tener los mejores camarones del Perú. Gracias a tu gestión, hemos obtenido ya de antemano movilidades donadas para fortalecer la seguridad ciudadana de nuestra provincia. Hoy día nos sentimos contentos porque en esta plaza de armas, hace muchísimos años, con Yamil soñábamos hacer un Camaná diferente. Ahora somos una nueva generación de políticos con el único objeto de olvidarnos de las diferencias políticas y ponernos la camiseta de Camaná para sacar Camaná adelante. Muchísimas gracias, Yamil. ¡Que Dios te ilumine y te bendiga! Entrega de la medalla que lo unge como alcalde de la provincia de Camaná para el periodo 2015-2018 y un abrazo al sector químico-facocéutico, Yamil Vázquez Úmiga. Primer regidor de la municipalidad provincial de Camaná para que nos acompañe y participe en el acto de juramentación. Invitamos también para este acto a su señor esposa, Miriam Luque de Ramírez. Yamil Vázquez Úmiga, alcalde de nuestra provincia. Rogamos, por favor, ponernos de pie para el acto de juramentación. Señor Santo Félix Ramírez Calpio, regidor de la provincia de Camaná, juráis por Dios y por la patria y por los santos evangelios cumplir fientemente por Camaná. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios y la patria os premien. Si no, os demanden. Llamiento al primer regidor que acompaña Yamil Vázquez Úmiga, señor Santos Félix Ramírez Calpio. Autorosidad de Camaná. Felicitaciones y éxito al señor Santos Félix Ramírez Calpio, primer regidor de la municipalidad. Vamos a continuación a invitar al regidor número dos que acompaña a Yamil Vázquez Úmiga a la municipalidad provincial de Camaná. Invitamos en esta oportunidad al señor Fernando Rivas Rosas, acompañado de su señora esposa Patricia Márquez, e hijas para el acto repetido. señor Fernando Rivas Rosas, Fernando Rivas Rosas, juráis por Dios y por la patria cumplir el encargo que el pueblo ha encomendado por el desarrollo de Camaná, por los niños abandonados y por el adulto mayor abandonado, ¡sí, juro! Y así, misieres, Dios y la patria os premio, sino, os demanden. Felicitaciones para Fernando Rivas Rosas, regidor de la municipalidad provincial de Camaná. La municipalidad provincial de Camaná a Fernando Rivas Rosas. Felicitaciones del acto de curamento de estilo a la regidora número tres que acompaña a Yamil Vázquez Úñiga en el municipio provincial de Camaná periodo dos mil quince, dos mil dieciocho. Invitamos para el acto respectivo a la señora Lucía Oporto Velázquez acompañada de su señor esposo el ingeniero Daniel Gutiérrez Revilla. Gracias. señora Lucía Oporto Velázquez juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente el encargo que el pueblo ha encomendado por Dios por Camaná y por mi familia sin juro. Si así lo hicieron Dios y la patria ofrenda si no pues de madre. Felicitaciones para la regidora número tres de la municipalidad provincial de Camaná señora Lucía Oporto Velázquez Daniel Gutiérrez Revilla Regidor número cuatro que acompaña a Yamil Vázquez Úñiga en la municipalidad provincial de Camaná invitamos para este acto al señor Alan Cristian Zúñiga Yáñez acompañado de su señora madre la señora Dominga Yáñez Sánchez Acompañado señor Alan Cristian Zúñiga Yáñez juráis por Dios y por la patria cumplir el encargo que el pueblo ha encomendado por el deporte en Camaná sí juro Si así lo hicieres Dios y la patria os premie si no os demanden De legislación es para Alan Cristian Zúñiga Yáñez destacado ex jugador profesional y gran deportista camanejo Yáñez regidor de la municipalidad provincial de Camaná Felicita Lady González Morovejo Juráis por Dios y por la patria cumplir el encargo que el pueblo ha encomendado Por mi hermosa ciudad de Camaná sí juro Si así lo hicieres Dios y la patria os premie De lo contrario os demate Felicitaciones para la abogada Milady González Morovejo Regidora de la municipalidad provincial de Camaná Regidora de la municipalidad provincial de Camaná Felicitaciones al señor químico farmacéutico Yamil Vázquez Zúñiga de la municipalidad provincial de Camaná invitamos a la señora Úrsula Guamán Barbaito momento de estilo Señora Úrsula Guamán Barbaito Juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente el encargo que el pueblo ha encomendado Sí juro Si así me hicieres Dios y la patria os premie Si no os demande Felicitaciones para Úrsula Guamán Barbaito Sus señores padres Don Quintín y la señora Marina Marina Barbaito de Guamán El escenario especial de Camaná participaremos del acto de juramentación del regidor número 7 que acompaña a Yamil Vázquez Zúñiga para el periodo 2015-2018 invitamos para el acto respecto a Yamil Vázquez Zúñiga Profesor Julio Mendoza Granda Juráis por Dios y por la patria cumplir el encargo que el pueblo ha encomendado Sí juro Si así lo hicieres Dios y la patria os premie Si no os demande Regidor número 7 que acompaña a Yamil Vázquez Zúñiga por el sector Educación Su señorita hija María del Pilar Mendoza Chespiola encargada de Imponencial de Camaná invitamos en esta oportunidad al profesor Edward Gumpastor profesor Edward Juan Pastor Juráis por Dios y por la patria cumplir el encargo que el pueblo ha encomendado Sí juro Si así lo hicieres Dios y la patria os premie si no os demande felicitaciones felicitaciones para el profesor Edward Juan Pastor la banda al regidor número 8 de la municipalidad provincial de Camaná Edward Juan Pastor regidores que acompañará Ayamil Vázquez Zúñiga en la municipalidad provincial de Camaná para el periodo 2015-2018 presenciaremos el acto de juramentación del regidor doctor Luis Farfán Delgado acompañado de su señorita hija Randy Farfán Pinto Doctor Luis Farfán Delgado ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir el encargo que el pueblo ha encomendado? Por Dios mi familia y el progreso de Camaná sí juro si así lo hicieres Dios y la patria los premios sino los demandes de imponer la medalla que lo erige como regidor de la municipalidad provincial de Camaná señal democrática en esta ceremonia especial de juramentación con señor Mario Busqué Jordán haré entrega a la nueva autoridad Edil alcalde provincial Yamil Vázquez Zúñiga un presente especial que consiste en la palabra de Dios nuestra santa Biblia falta de discurso de orden señor gobernador de la provincia de la provincia de Camaná Gustavo Prado señor congresista de la república doctor Tomás Amoyo Briseño señor congresista de la república doctor Gustavo Rondón Fudinaga doctor Fernando Farfán presidente de salud Arequipa coronel René Espinosa ingeniero Carlos Dongo Castillo consejero por Camaná obispo Mario Busqué Yorta doctora autoridades Carolina Aibar doctora Carolina Aibar autoridades civiles políticas militares eclesiásticas amigos que han venido de otras latitudes familia mi querida esposa y mis tres hijos mi querido padre pueblo en general me presento ante ustedes con el respeto más grande y profundo que pueda tener una persona más aún porque declaro mi mayor respeto por cultivar altos valores y de honrar elevados principios éticos y morales mi agradecimiento es grande porque ustedes depositaron su confianza en mi persona por lo cual espero no defraudar cumpliendo mi compromiso como autoridad y gobierno municipal al iniciar este breve pero puntual mensaje quiero recordarles que el municipio es el antecedente libertario y democrático de la descentralización incluso desde los tiempos del imperio romano entre los romanos el municipio era una ciudad principal y libre que gestionaba sus propias leyes y cuyos vecinos podían acceder a los privilegios y derechos de los ciudadanos de Roma en la época colonial los cabildos municipales eran centros de ayuntamiento de personas libres que aportaban a la gestión de su ciudad o municipalidad eran centros de presión política de los intereses vecinales especiales que influían en las normativas emanadas de la autoridad superior cual eran las del virrey de tal forma los vecinos de Camaná juntos nos constituimos en motor autogestionario y de presión política para dirigir los destinos de nuestra corporación municipal dentro del marco de la ley de municipalidades por todo eso darle importancia a la participación vecinal es parte vital de nuestro programa democrático de gobierno para ser un gobierno municipal transparente al servicio pleno de la ciudadanía es necesario que el pueblo y todos ustedes conozcan la situación en la que nos encontramos la municipalidad es necesario que sepan que la municipalidad está totalmente desorganizada quebrada financieramente es decir que recibimos una municipalidad en caos institucional por los siguientes hechos pasados uno el alcalde anterior no cumplió con entregar su informe de rendición de cuentas y transferencia dentro del plazo establecido de la ley 30204 y la directiva número 008 2014 guión CG guión PCOR de la Contraloría General esta omisión no permitió no permitió validar ni verificar dicha rendición de cuentas frustrando un fluido proceso de transferencia de la gestión la licitación pública plan maestro de agua ha sido observada por parte de organismo supervisor de contratación del estado OCE por no encontrar saneados los terrenos y por no existir la autorización de la autoridad nacional del agua ANA 3 se han vendido lotes de terreno de propiedad municipal y muchos de ellos sin ninguna subasta como dispone la ley 29151 y su reglamento estas ventas de terreno se encuentran en proceso de investigación por parte de la Contraloría General de la República porque se estima que dichas ventas le habrían ocasionado a la municipalidad un perjuicio económico de 5 millones aproximadamente la municipalidad cuenta con 224 trabajadores y un gasto anual de 4 millones lo que dado el tamaño de la municipalidad y el presupuesto anual revelan un exceso de personal no existen los libros de contabilidad de los años 2011 2012 2013 situación que no nos permite conocer la situación financiera y económica de la municipalidad es decir no se conocen con exactitud sus activos y pasivos ni patrimonio el terminal terrestre ya se inauguró sin embargo no se ha terminado y su construcción ya se vendieron algunas tiendas y counters como pueden ver ustedes las calles y avenidas principales de nuestra ciudad se encuentran totalmente caóticas e invadidas por el comercio ambulatorio y los vehículos de transporte de pasajeros sin que la autoridad competente haya tomado acciones al respecto acciones inmediatas a tomar 1 anular el proceso de selección hasta la fecha de la convocatoria y de ser necesario hasta la reformulación del expediente técnico conforme lo ha dispuesto el organismo supervisor de contrataciones del estado ose 2 daremos cuenta a las autoridades competentes de los hechos irregulares ocurridos en el proceso de transferencia de la gestión conforme lo establece el artículo 10 de la ley 30.204 3 declararemos en reorganización toda la administración municipal previo acuerdo del consejo municipal por un periodo de 6 meses 4 declararemos en emergencia los servicios públicos a cargo de la municipalidad 5 dispondremos la revisión e investigación de todas las ventas de lotes y terrenos realizados hasta la fecha dejando sin efecto dejando sin efecto y ningún valor aquellas que se hayan realizado sin cumplir con las disposiciones legales del estado sexto solicitaremos a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría integral de los años 2011 al 2014 a fin de deslindar responsabilidades de ser el caso acciones turismo en nuestra gestión se hará un impulso fundamental al turismo así es me refiero a la industria sin chimeneas es hora que aprovechemos los inmensos recursos turísticos y la estrategia y ubicación de nuestra querida Camaná nuestro objetivo principal es consolidar la posición del mejor destino turístico de playas a la provincia de Camaná a partir del mejoramiento de los servicios de playa y la diversificación para la oferta turística definiendo cinco líneas de acción estratégicas que nos permitan cumplir con nuestro objetivo uno ordenanza que declara municipalidad turística a la municipalidad provincial de Camaná fortaleciendo el área de turismo dos ordenanza que se crea el ente gestor de turismo del destino de playas con alianza pública integrada por municipios y representantes del sector privado con determinación de su fuente de financiamiento sitios de playa y publicidad administración de servicio etcétera tres elaboración y formulación del plan de desarrollo turístico en Camaná plan maestro nuestra gestión iniciará la obra más adelante importante para todos los camalejos me refiero a la planta de tratamiento y potabilización de agua cierto que es la combinación de todos cierto que es la culminación de todos quienes me precedieron pero quizás el destino y quizás sea la obra de la voluntad divina que así sea por mi lado comprometo la más celosa fiscalización porque se construya e implemente hasta su adecuado uso final por todo Camaná optimizando los recursos garantizando que no será distraído un solo centavo para un fin ajeno a este gran objetivo que no será el único por cuanto nuestra creciente población requiere de otras importantes y urgentes obras los cuales serán atendidos progresivamente atendiendo los recursos de tal como todos conocemos son limitados y deberán ser primero materia de un reordenamiento presupuestal privilegiando la inversión pública frente a los gastos corrientes que las pasadas gestiones han inflado irresponsablemente también quiero expresar mi cariño mi amor mi pasión por nuestra Camaná por todos sus habitantes por darles un mejor porvenir por un mejor nivel y calidad de vida con la bendición de Dios seremos una municipalidad con las puertas abiertas para todos sus vecinos sin discriminaciones ni sesgos políticas porque todos somos vecinos y hermanos porque Camaná es de todos los camanejos natos y netos como también de los camanejos de corazón inmigrantes inmigrantes que se han instalado en esta tierra bendita que los ha adoptado a ellos y a sus queridas familias por todos nosotros nuestras familias a todos a quienes amamos les pido asumir conjunta y solidariamente esta gestión que será participativa e inclusiva no será solo mía sino de todos nosotros impulsaré fuertemente la educación que es lo que más he hablado en todos los mítines de campaña tenemos que apostar por la educación es la obra más importante que podemos hacer por nuestros niños que tanto lo necesitan no nos olvidaremos de nuestros ancianos de nuestro querido pueblo de Camaná y les prometo por mi madre que esté en el cielo y por mi familia actuar libremente con transparencia respetando todo el patrimonio y la municipalidad no tocando un solo centavo somos un equipo técnico que vamos a actuar por Camaná nuestra mejor obra será actuar con transparencia respetando al motor de la municipalidad que son los trabajadores en los cuales me he comprometido y les he dicho que van a tener mi amistad y mi comprensión de mi parte pero también les he puesto y les he dicho que por favor no cometan actos que dañen la moral y lo vuelvo a repetir aquellos que cometan actos dolosos inmediatamente serán separados no lo digo con amenaza pero sí con una profunda reflexión para sacar adelante nuestra querida Camaná finalmente quiero expresarles que soy un ser humano como todos ustedes con los valores éticos y morales que mis padres y maestros me inculcaron y seguramente con las virtudes y errores que la vida me deparó por mis posibles errores al pueblo de Camaná les pido mil disculpas muchas gracias hermanos Camaná viva Camaná viva el Perú viva Camaná nuevamente muchas gracias de nuestra ciudad que han querido sumarse a esta ceremonia protocolar Matichipi Satiki Baranyokta Alintal Alintal y aquí aquí te entrego este Barayok que es el símbolo del pueblo ese pueblo que te eligió y ahora eres la autoridad mayor de este hermoso pueblo Camaná y simboliza el Amazúa Amayulla Amakeña todo tu pueblo te espera que trabajes con ellos con y con el pueblo muchas gracias entrega de Barayokta de honor al alcalde provincial de Camaná Edwin Yamil Vázquez Úñiga fuertes y cariñosos aplausos Yamil Vázquez Úñiga sus queridas hijas como también la presencia de su señor esposa Fuertes los aplausos para la familia del alcalde provincial de Camaná Orgullosos usan para la foto del recuerdo los queridísimos hijos de nuestra provincia el ingeniero Carlos Tongo Castillo autoridades políticas eclesiásticas judiciales civiles y militares es para mi un grato honor por cierto he sido sorprendido para el brindis no estaba adentro de lo previsto pero es grato el honor por supuesto el dirigirme a mi querido pueblo de Camaná amigos todos amigo Yamil Vázquez Úñiga alcalde de la provincia de Camaná estamos viviendo esta fiesta democrática muy grande para nuestro pueblo como consejero por Camaná permíteme ponerme a disposición para trabajar juntos por Camaná tenemos la gran oportunidad que hemos trabajado una campaña juntos tenemos la oportunidad que tenemos como presidenta regional a una camaneja tenemos nuestros congresistas uno camanejo y muchos otros que también quieren mucho a Camaná entonces podemos hacer mucho por Camaná en estas palabras solamente quiero decirles que amo a Camaná con todo mi corazón y espero que la gestión de mi amigo Yamil sea la mejor por eso estamos a entera disposición para trabajar juntos amigos quiero celebrar esta fiesta democrática con un brindis no quiero ocupar sus manos pero si sus voces que viva que viva que viva que viva que viva salud con todos Brindis honor a cargo del ingeniero Carlos Dongo Castillo Doctor Tomás Amudio Briseño Gobernador de la provincia de Camaná, profesor Raúl Prado Gómez Autoridades civiles, políticas, eclesiásticas Invitados especiales, pueblo en general Acto seguido, el maestro de ceremonias, Mario Busquets Jordá Obispo de la Prelatura de Chukibamba, sede Camaná A tomar el juramento como primera autoridad edil de la provincia de Camaná Al químico farmacéutico Edwin Yamil Vázquez Zumbra Con las palabras Día, retoño y gloria Esta tierra de sabio y mortal Día, retoño y gloria Y en lo que queremos hacer la historia Día, retoño y gloria En el juramento como primera autoridad edil de la provincia de Camaná En el vidrio la sombra de los andes se tiende a soñar, mientras canta, retumba y me nombra la voz ancha y eterna del mar. Vemos, vemos, salta en la historia, los clarines de oliva no hacía. Vemos, vemos, salta en la historia, los clarines de oliva no hacía. ¡Suscríbete al canal!